Hola, ¿cómo están? Soy Uge Barker y en esta oportunidad les traigo una canción que me encanta que se llama Summer of the Rainbow. Es de Israel, bueno, es una versión que hizo muy conocida Israel Kamakawiwo, que por él yo conocí el ukelele, me enamoré de esta canción y quise comprármelo para poder cantar esta canción y ahí conocí el ukelele. Bueno, se las voy a pasar a enseñar, voy a hacer un tutorial, es muy sencilla, tiene 5 acordes y bueno, se las voy a pasar a enseñar. Si te gusta el canal, te pido deditos para arriba, manito, sonrisita, comentario, pídanme las canciones que les gusta, que les gustaría que haga y si tienen alguien para compartir este canal o las canciones o esta canción en particular, les pido por favor que la compartan. Voy a arrancar con la canción que tiene, esta canción tiene 3 partes, hay una parte que no voy a hacer que es la parte de la canción de What a Wonder for World, que no la voy a hacer, voy a hacer como la parte original de Summer of the Rainbow y que tiene 1, 2, 3, 4, 5 acordes. Acá tenemos un catedrío divino. Bueno, arranco con la canción. Los 5 acordes que tiene son el acorde de Do mayor, acorde de Fa mayor, el acorde de La menor, Sol y Mi séptima. Este es La menor. Bueno, lo voy a dejar acá por si lo quieren ver. La canción voy a tratar de ponerla abajo en la descripción y vamos a hacer la primera parte. Esta canción tiene una introducción. Esa sería la introducción. La vuelvo a hacer tarareando La con La, Le, Las. Los acordes. Hace U, 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 U todo el tiempo, así que la voy a tararear con los acordes. Sería. Arranco de nuevo. Y sería en Do. U, Do, Sol, Fa, 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 Mi con séptima. La menor. La menor., Fa, 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 Fa. Esa sería la introducción. Y después arrancamos con la canción que sería. La estructura es Do, Sol, Fa Do, Fa Do, Sol La menor, Fa Eso igual después lo voy a poner abajo Pero la voy a cantar Y sería así Somewhere over the rainbow With Fa Way up high Fa Under Do Dreams that you dream of Sol Once in a La La menor La menor, Fa Lo vuelvo a repetir Sería Arrancuendo y sería Somewhere Lo hago con el pulso Mejor sin el rasgueo Sería Somewhere, Sol Over the rainbow Fa Way up high Vuelvo al Do Fa Under Do Dreams that you dream of Sol Dream once in a La La menor La menor La Fa 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 Ha 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 Bien, esa sería la estrofa Después repite otra vez la estrofa lo mismo Y después tiene otra partecita que sería Someday I wish upon a star Sería como la segunda parte de la canción Y en esta oportunidad tenemos Do Otra estructura Do Sol La menor Fa Que repite dos veces lo mismo Do Sol La menor Fa Y se queda Ahora vamos a contar cuántas veces se queda en cada uno Sería Someday I wish upon a star Do Sol Wake up where the clothes are for be La menor Ha Dos Tres Qua Mi Tres Qua Entonces se queda Cuatro veces en Do Cuatro veces en Sol Cuatro veces en La menor Y cuatro veces en Fa Lo hago de nuevo Someday I wish upon a star Sol Wake up where the clothes are for be La menor Fa Mi O sea son cuatro tiempos en cada acorde Y vuelve a repetir la misma vueltita Where travel melts like lemon drops High above the chimney tough that's where You find me oh Y vuelve a la primer parte Somewhere Somewhere Over the rainbow Bluebirds fly La diferencia entre la primera parte y la segunda parte es que en la segunda parte hace cuatro tiempos en cada acorde Y en la primera parte hace dos tiempos en cada acorde Esa es la diferencia Eso si lo hago en pulso Con el pulso Con el Marco El tiempo Para abajo con el dedo gordo Pero después en algún momento nosotros Vamos a meter el rasgueo El rasgueo es el rasgueo del reggae Para hacer el rasgueo del reggae que está arriba Tum Chaca Tum Chaca Tum Chaca Está arriba Entonces lo que tengo que hacer es Marco primero La tierra Con un pulgar para abajo Tum Solamente cuando arranco Y hago Tum 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 Entonces sería Abajo Down Down Up Silencio Como en la cruz Tum 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 Y me puedo quedar ahí ¿Sí? Entonces sería Tum Chaca 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 Tum 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 Muteo Down Down Muteo Un Down Up Down Down Up Esto está arriba El down Up está arriba Significaría Uno Down Up Un Un Down Up Dos Down Up Tres Down Up Un I Dos Tres Está arriba ¿Ok? En el I Si yo hago Un I Dos I Tres I Cu I Entonces sería Un Un Dos Tres Cuatro Un I Un I Dos I Tres I Cuatro ¿Ok? Entonces lo voy a tocar Una vez cada una Con el rasgueo Lo pueden practicar Chaca Chaca Pueden hacer Tum Chaca 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 Down Up Down Up Down Up Muteo Down Up Muteo Down Up Muteo Down Up Y suena Tum Paca 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 ¿Ok? Pero está arriba Tierra arriba Tierra arriba En el I Un I Dos I Tres I Cu I Entonces Voy a hacer La segunda parte La voy a hacer con el rasgueo Y sería así Perdón La menor Y vuelve a la primera parte Somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dream Dreams that you dare to Oh why Oh why Tentai 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 Eso sería todo Espero que les haya servido Es la primera vez que subo un tutorial con rasgueo de reggae Voy a tratar de poner la letra Bajo cualquier consulta Me preguntan Espero que les haya servido Que les haya gustado A mi esta canción Me fascina Y bueno Les dejo acá Para que Se la aprendan Espero que les haya gustado Si es así Dedito arriba Sonrisita Campanita Y Compártanlo Adiós Tentai 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 Gracias.